Apenas ciencias Cuando niño allá en la Antilla Mi padre me vistió de marinero Tuve que navegar noventa millas Y comenzar mi vida de extranjero Yéndole a la hoja al ver mi olivo Corriendo de esa absurda ideología Pues nunca quise ser aperitivo Del odio, del rencor y la apatía En la maleta traje un colibrí Un libro de Martín Un sueño y un danzón Vino en y moré de polizón Junto a los mandamoros y acumí Me traje una palmera y un gorío Y hasta final del río lo relocalicé En mi humilde lugar de alojamiento Por la doce avenida del San Juan Ahí empezó la dura realidad Ay Dios De todo el que se tira la maroma De sobrevivir fuera de su idioma De sus costumbres y su identidad Pasó lo que tenía que pasar De mi nueva ciudad tome su abrigo Pues la resignación Pues la resignación es fiel amigo Del hombre cuando tiene que mirar Y pese a la distancia De un rígido almanaque Yo vivo con la suerte De sentirme cubano hasta la muerte De ser amante de la libertad Hoy que mi pueblo vive ilusionado Yo me siento inspirado Y el son estoy cantando Anunciándole a todos mis hermanos Que nuestro día ya viene llegando Ya viene llegando Ya viene llegando Ya todo el mundo lo está esperando Ya viene llegando Ay Cuba hermosa y primorosa Ya viene llegando Porque somos un solo pueblo Que va cantando Ya viene llegando Quiero ver volar mi bandera Cuba no se espera Ya viene llegando Voy a cantar mi canción Del corazón Ya viene llegando En la glorieta del parque de consolación Ya viene llegando Cada día yo te quiero más De Cuba bella te quiero más Ya viene llegando De San Antonio a Maicín Por Maceo y por Martín Ya viene llegando Nicaragua Nicaragua Libre Polonia Libre Hungría Libre Checoslovaquia Libre Subtitulado Subtitulado Espiritulados If beHolling No ¡Viva! 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 ¡Viva!